el miércoles, porque recién acaba de lanzar ella un exhorto y una exigencia a la autoridad municipal para que encienda las láparas en la ciudad de Posada. Así es, el día de antier hice un comunicado de prensa solicitándole a los medios que me auxiliaran para hacer el exhorto al presidente municipal de que encienda las luces de la ciudad, que han aumentado los delitos dolores como es el homicidio y el atropello en los empleados de las maquiladoras que salen muy temprano a las 4 o 5 de la mañana y que son atropellados ante las luces oscuras de las avenidas principales. Dentro de mis litros hemos visto esta problemática. El día de antier amaneció un joven de 21 años decapitado y en ECO 2000 ya van varios atropellados en la avenida principal que es la Santiago Troncoso debido a que están apagadas las luces principales de la avenida y muchísimos atropellados que nos han documentado en cuanto a que salen los empleados de las maquilas o los trabajadores tempranos y que son asaltados ante la oscuridad, por lo que eso también se usa mucho para que puedan salir los delincuentes porque la falta alumbrado público hace que la defensa, el abogado que lo representa los pueda sacar inmediatamente porque la primera pregunta que hace un abogado para su representado para poderle sacar es ¿a qué hora se detuvieron? ¿Era noche o era de día? Estaba oscuro y si fue en la oscuridad y si fue cuando ya no había luz, entonces esa persona va a salir porque la media filiación que dicen las personas del que quedó detenido está en duda porque no le vieron la cara, porque no supieron si era moreno o puero, porque no supieron si era un vehículo, una troca, un carro en lo que llegaron o se fueron. Entonces eso se presta. A nosotros los diputados nos exigen que perfeccionemos la ley, pues sí, sí la perfeccionamos, pero nosotros damos las herramientas, pero aquí no se están usando. ¿De qué nos sirve a nosotros perfeccionar la ley? Si los principales, si lo principal que es el servicio público no está funcionando y hace que por más perfecta que sea la ley, existe una laguna legal que les dé la salida a los probables responsables. Por lo tanto es que yo personalmente estoy solicitando prendas del alumbrado público en el distrito 8, que es Zaragoza, que son los Morelos 1, 2 y 3, que es Salbarca, que es este portal del Roble, que es Tierra Nueva 1 y 2, Paracés de Oriente y que es este Aguilas de Zaragoza y Sautal, que es donde hemos visto tanto homicidio, tanto delito doloso, por lo que nosotros también queremos que nos ayude. Nosotros perfeccionamos la ley, pero ¿y qué hace el presidente de Ciudad Juárez, verdad? ¿Qué hace? Porque las leyes efectivamente se desarrollan, se implementan. También tiene que hacer su parte y también tiene que poner la medida de seguridad pertinente, que es la obra, el servicio público, el alumbrado público para que pueda darle herramientas a los operadores de justicia para la vinculación de los probables responsables. ¿Tendrá esto consecuencia en la solicitud que hace el alcalde o en su proyecto de Juárez Iluminado? Pues mire, yo creo que es un platico porque lo primero que hace el presidente municipal antes de pedir más dinero para un proyecto de Juárez Iluminado es darnos respuesta y enseñarnos si ya hizo la garantía de Interquip, porque ahí se hizo un convenio con un empresario que puso varias lámparas en la ciudad y el presidente municipal ha dicho que no sirven, entonces ¿qué ha hecho él por solicitar la garantía? Si ya le solicitó a ese empresario que cumpla con la garantía y para nosotros poder seguir soltándole dinero, porque habremos de citar a ese señor de Interquip y decirle que si ya se le hizo efectiva la garantía, que si ya hizo su trabajo en cuanto a las lámparas que dice el presidente municipal, que no funcionaron ni que quedaron más, si ya se cambiaron cuáles son, para poder seguir avanzando con más Juárez Iluminado. Muy bien diputada, gracias. Gracias.